y podés vivir sin Whatsapp. Yo dije que no puedo. ¿Qué cosa? Yo estaba pensando mientras venía... En realidad, me tomé el trabajo de ver quiénes eran las dos personas que aparecen en el mensaje de Maduro cuando él elimina Whatsapp. Ah, eso que decías vos, Ariel. A ver, en el momento... No, 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 que lo pongas. Sí. Quiero ver el video. Hay un tal... un Jorge Arreaza y un Ñañez de apellido. ¿Cómo Ñañel? Ñañez es el ministro de comunicación. Ah, mirá. O sea, está muy... es el primer... No, el primer contacto que aparece es Diosdado Cabello, que no tiene foto. Mirá. El segundo contacto que aparece es este Ñañez, ministro de comunicación. Sí. Y el tercer contacto es un tal Jorge Arreaza, que es un ex canciller de Chávez, que ahora está en el cargo de la dirección del ALBA, esa invención estrafalaria. Todos paladar negro de la revolución. Estoy mirando el video, ¿eh? Mientras vos lo contás. Yo saqué la captura de la foto. Es un Samsung, ¿no? ¿Qué tiene? Sí, uno... tiene un Huawei Fold. ¿Wawei? Un Huawei Fold, el chino. Mirá. Esta es la captura. Ah, ahí está. Eso es lo que estaba buscando. Diosdado Cabello, Freddy, Ñañez. Mirá lo que hacemos los periodistas, ¿no? Muy bueno. Somos tremendos. Ahora, yo no sé si esto que muestran acá son sus contactos de WhatsApp, porque significa que lo estuvo usando hasta hace tres minutos. Claro, obvio. Y aparte, lo eliminó en este teléfono, no sabemos en el otro. Pero además puede ser un teléfono cualquiera, puede tener otro rojo. Estos tres contactos que aparecen en la primera, en la lista de comunicaciones, de contactos con los que habló Maduro, los más usuales, son tres paladar negro y por el hecho de que el segundo es el ministro de comunicación, se ve lo preocupado que estuvo en estas horas por este tema. Claro. Decir que borra WhatsApp es querer tapar el sol con la mano. Pero obviamente, es una subestimación total de la gente. Pero, ¿qué indica también? Que está sintiendo un agrietamiento. Sí. Y que quiere cerrar como sea, quiere aislar, quiere convertir a Venezuela en una isla informática. El modelo Nicaragua, claro. Entró la bala. Entró la bala. Quiere convertir a la isla en una isla de información. Cuando él dice, usemos WeChat, que es el chino. Sí. Para poder controlar. Lo que está diciendo es, quiero tener un perímetro de información controlado. Ya. A ver, yo leí el otro día un informe impresionante de la revista del Financial Times, donde contaban cómo China está haciendo pruebas para que su inteligencia artificial no sea una inteligencia artificial normal, que deduzca las cosas por estadísticas, sino con el mismo pensamiento de la censura china. Wow. ¿Por qué? Porque a ellos la inteligencia artificial, si se libera, les arma un despelote. Claro. Adoctrinamiento artificial. Claro. Entonces quieren lograr que el pensamiento... Alerta de pensamiento independiente. Pa, pa, tal. Que el sistema de inteligencia artificial de ellos piense como el régimen. Claro. Impresionante. Bueno, la sofisticación por la cual China controla a su población es tal que es su manera de lograr que no sea penetrada informativamente por Occidente. Claro. Por Twitter. El problema que tiene hoy Maduro, justamente, es que WhatsApp es la libertad de información que él quiere reprimir. Claro. Yo te voy a decir, sin decirte quién me lo contestó, pero para que vos tengas, porque no quiero poner a nadie en peligro. Obvio. Alguien a quien le escribo hoy me dice, aquí la persecución es masiva y debemos cuidarnos mucho, pues cualquier declaración es tomada como incitación al odio con repercusiones muy serias. Y te mete en preso. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa? Que todo lo que esté encriptado o lo que escape al control del pensamiento, porque hoy lo que está pasando en Venezuela es que tenemos una policía del pensamiento que quiere extender sus tentáculos también al mundo comunicacional privado. Es 1984. Es sorbo el puro. Impresionante. Entonces, es muy impresionante. Sí. Y es un régimen de terror, es terrorismo de Estado que quiere avanzar hacia lo comunicacional. Porque Cuba es una isla, está rodeada de agua. Claro. Pero ellos quieren ser una isla. Y en estas horas, ya por lo menos dos o tres versiones, me llegan de más aviones llegando desde Cuba. Wow. ¿Por qué? Porque probablemente tienen quiebres internos o necesitan apoyo de la inteligencia cubana, de, a ver, de policía, para policial cubana. Hoy poníamos un audio de Cristina en el mismo sentido, enojada con la gente que usa redes sociales el sábado en México. Tienen mismas formas de pensar, Maduro, Cristina, las autocracias o los intentos autocracias. Detestan la libertad. En el fondo lo que detestan es la libertad. Mirá, ya hay un momento de la charla del sábado donde dice, nosotros perdimos de vista esto, y muestra el teléfono. Claro, y sí. Chicos, la primavera árabe empieza con un celular y con los chicos jóvenes. ¿Y dónde se detiene la primavera árabe después de que a Kadhafi lo ajusticie la turba? Se detiene cuando Putin dice, esto va a llegar a mí. Sí, entonces agarra y se asocia con el cerdo asesino de Siria, que empieza a hacer un genocidio en su propio país, con Al-Assad, y lo ayuda e incluso despliega tropas para evitar que la primavera árabe llegue a Rusia, porque ya habían empezado las manifestaciones. Entonces, a partir de ahí vos tenés las autocracias con un nuevo enemigo, que es la libre circulación de la información. Las redes sociales, las redes sociales. La horizontalización de la información. Y eso es un fenómeno relativamente nuevo, no está hace mucho. La gente lo tiene naturalizado, sobre todo a los más pibes, pero hace 15, 20 años no existía eso. Tenía que hace 5, 6 años hay penetración masiva. Es muy verde maduro borrando WhatsApp. Es muy verde, es muy tonto. Yo entiendo que el fin último es lo que vos estás explicando, pero está haciendo el efecto contrario. Es que lo que está informando es que está crujiendo el régimen en la información que circula. Es tonto, si yo digo, no, hay que borren todos WhatsApp, todo lo que van a hacer es instalarse WhatsApp. Claro. Es tonto, ¿no? Lo que muestra es que no lo puede controlar. No lo puede controlar. WhatsApp no se puede controlar. Además, hay otra cosa. Pero lo prohibido es todo lo contrario de lo que está buscando. Si vos prohibís algo, tenés ganas de consumirlo. Es exactamente lo que ha hecho. Es la mejor publicidad que se hubiera hecho. Y aparte, lo que teme él es que la oposición se organiza por WhatsApp y que le llega a la gente que es todavía fiel a él la información que él no quiere que les llegue para que los conviertan, para que los pasen del otro lado. O sea, para mí es un signo de debilidad. Absoluta, signo de debilidad total. Es un signo de debilidad. Pero también, viendo que esta gente es capaz de llegar a cualquier lado, no es pavada. No, no, no es pavada, pero te muestra que están haciendo cualquier cosa. Que ya no saben qué hacer para controlar a la gente. Mirá, yo veía lo que decía en declaraciones este Arreaza, que es en declaraciones anteriores a la elección, y decía, si acá existe el riesgo de que gane la oposición, que vuelve a llevar al poder a una burguesía relacionada con los Estados Unidos, esto sería inaceptable. Ya lo decían ellos. Ellos ya decían que esto era inaceptable. Lo que pasa que... Bueno, Maduro dijo, si yo llego a Pardaro va a haber un baño de sangre en las calles. Y no lo decía en broma. Pasó exactamente eso, perdió y hubo un baño de sangre en las calles. No lo decía en broma. No, ¿qué iba a decir en broma? ¿Te das cuenta? Entonces, lo que tenemos es que ellos no contaban con que su farsa iba a tener... A ver, iba a tener un problema adicional, que es que la oposición se las había arreglado para tener las pruebas, para guardar las pruebas. Claro. Y que los iban a dejar solos los otrora aliados. Claro. Me parece que ahí está la trampa ahora. O sea, pero la situación en Venezuela en este momento para la gente es muy dura. Imaginate que sientas que te están hurgando hasta tus mensajes privados. Que corres peligro de que te acusen de incitación al odio. ¿Sabés lo que te hacen con incitación al odio? Te pueden dar una pena de 20 años de prisión. Te meten preso para toda la vida. Te llevan al helicoide. Por terrorista, terrorista. Te torturan. Totalmente. Te quiero contar algo. Y con esto, Lucas tuvo una mañana muy complicada. Muy complicada. Tan complicada tuvo la mañana que defendió a los chicos que llenaron de pintura la mansión de Messi. Futuro vegetal. Muy difícil. No toleran un ser humano que no tenga pensamiento único. Pensamiento, alerta y pensamiento independiente. Ah, después a la cristalita. Si esto fuera Venezuela, si esto fuera Venezuela, Lucas ya estaría. Hay unos termos acá. No, no, no. Está bien. Defendió además a María Becerra que tiene problemitas con las redes sociales. ¿Cómo no había defendido a María Becerra? A estos payasos ambientalistas. Hoy se puso en contra de todo. Acá en mi mallán. Escuchame. A la carancha que le quiere robar plata. Ahora no quieren que me inmole por el aire, pero bueno. ¿Pero cuál era tu argumento? ¿En el caso de María Becerra? Es que él está parado como en una línea generacional con un pie en un lado y un pie en el otro. Es el centrismo perreta. Estoy en el medio entre ser un viejo meado y un vivo. La retista. Por eso. Bueno, la reta. Así terminó la reta. ¿No? Perdió por goleada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A Patricia le fue muy bien, por favor. Es la ministra de seguridad del gobierno de Peluca. Un año, ¿no? Qué bien. 23. Bien. Un beso, Patricia. Si no está arriba de todo. Estamos hablando de María Becerra. Mirá las encuestas. Ah, el PRO está muy bien. Bueno, dale, dale. Tenía 8% de intención de voto. No, pero Patricia es la tercera con mejor imagen. Ah, sí, sí. Y Mauricio está abajo. Sí, claro, claro, sí. Y la reta en el lugar. Bueno, estamos focalizando en tu... Si vas a querer pegarle a Patricia y no le quiero pegar a Patricia, a mí me cae bien. No, pero digo... ¿Me escuchás? Estuvo así todo el día. Todo, cada comentario. Patricia está con un nivel de imagen espectacular. Ahora, cuando hay que votar, tercero. ¿Y María Becerra? No, María Becerra. Estrés Internacional. Hace 5 años era youtuber. Se formó sola. Buscó un representante. Se forjó. Forjó. Sin discográfica que la banque. Sí. Hace colaboraciones con todo el mundo. Y le duele que de 5.000 comentarios que le hagan en Instagram, que le hacen, por ahí haya 500 que le digan, estás gorda, te quedaron mal las tetas, si no te operaba no vas a triunfar. Y me parece totalmente válido y legítimo. Y estos dos insensibles que hay acá, dicen, eh, ¿cómo puede ser que le moleste la crítica? Tiene que crecer la generación de cristal. Yo estoy parado a un lado. Te digo, no, es que vos podés entenderla, pero te digo, le diría, tomamos un café. Sí. Sí, tira de vas. Y el poder de esa gente es el poder que vos le das. Ahí está. Ahí está. Pero vos no, no. No, no. No, no, no. Por pará, vos, Cris, no. Por pará de una vida. Cuando eras joven, o sea, para nosotros las redes sociales son nuevas. Ellos, toda la vida. Se criaron con eso, Iván. Ustedes le dan un valor que nosotros no le damos a las redes sociales. No, pero no. Y eso que perdoní ni se lo da. Pero lo mismo hay que ayudarlos. ¿Pero vos no crees que le puede hacer mal? Porque nosotros lo vivimos en los lugares físicos a esto. Lo vivimos en Twitter, 20 años de kirchnerismo. Ustedes se olvidan de las cosas que nos hacía el kirchnerismo. Y pará, ¿y vos paraste? Porque, ay, en las redes sociales me dicen Cristina. Pero me parece que el problema es que los padres apañan la victimización de los chicos. Eso puede ser. ¿Qué es esto que vos estás haciendo? Ay, tiene derecho. Está bien, tiene derecho. Pero ayudémosla. No, no. Sí. Ayudémosla a que no dependa de una sarta de inútiles y fracasados que le dicen un montón de cosas y que no hicieron nada en su vida. Yo te entiendo y respeto lo que decís. Ahora, también entiendo que a ella le haga mal. Y que le afecte. Está bien que le haga mal, pero tiene que superarlo. Yo le digo a mi hija, cuando mi hija tiene un problema, le digo, no le des bola a esos boludos, vos sos una genia. Ya está. Es fácil el asunto. Pero pará, ¿sabés lo que son 70.000 boludos por día que te ponen? El mundo no, pero a ver. El mundo te quedó mala teta, no sabés cantar. ¿Y a quién le ganaron? Lucas, puede ser tres compañeritos de cuarto B que le digan al chiquito y al chiquito. Pero esos tres compañeros para él son la multitud. Y te traumas. Tenés razón en eso. Es lo que decía Wanda Nara, yo a mis hijos les enseño que siempre va a haber gente que te puede criticar, que vos tenés que hacer esto, porque tenés que ayudarlo a ser más útil. Mirá cómo se está Wanda. Bien Wanda Nara. Sí. Es como dice Wanda Nara. Yo digo que es una artista y se ríe. Es una fighter para mí Wanda. Una fighter, claro. Una gladiadora. Artista no. Convengamos que de la nada llegó a ser una de las empresarias más importantes del mundo. De la nada no, con un video viral. Sí, ya recordamos con Diego. Bueno. Mirá, a mí me gusta la gente con personalidad. Yo estoy de acuerdo. Que se banca el pasaporte de ser quiénes. La banco a muerte. Pero está bien. Chicos, cualquiera de nosotros, si no nos bancáramos el decir lo que pensamos, no estaríamos sentados acá. En Argentina, bancarte y decir lo que pensás, es un montón. Ninguno de los que está acá es un estrés internacional. No, yo quiero plantearlo sobre la mesa. Cada uno se acaba. Y ninguno de los que está acá tiene 23, 24 años y se hizo multimillonario en dos años. Pero esto va a la escala de tu medida. Para el nene que le dicen tres compañeros del policía, es lo mismo que para vos o para mí, lo que nos diga el público que nos escucha, es nuestra escala. Pero después María Becerra mira el home banking y ya tiene que estar contento. Pero es verdad, tiene menos problema que los pibitos que le hacen bullying. Pero pará, eso no lo sabés. Eso es un artista internacional. Por ahí no está bien. Llena de guita, pero no está bien. Bueno, no sé. ¿Vos te parece que no le sobran recursos? Jamás que lo hace para bajar un mensaje también a su público. O para empatizar. Tienen que bancarse las cosas. Pero te digo, a mí me da pena que no puedan disfrutar sus buenos momentos por un par de pavotes que no tienen vida y les dicen cualquier cosa. Pero te puede afectar, Cris. O sea, es como el tipo que tiene un ataque de pánico. Yo qué sé. Ni cómo no controlas un ataque de pánico. Pero te quedás en el que te afecta o tratás de superarlo. Sin duda, tratás de superarlo. Porque si no, no hay vida. Hay que pelear, hay que ir para adelante, como el caballo. Si no, quédate en tu casa. Cortite, Lucas. Es así. No sos Tim Becerra, entonces. No soy Tim que romantizo la debilidad. No soy Tim que romantizo la victimización. Es una dama de hierro, Cristina. Dama de hierro. Debería estar con el ministro de Defensa. Debería estar con el ministro de Defensa. De Rivadavia. En cambio. Escúchame, Cris. ¿Está María Becerra en línea? ¿Te quiero responder? Sí, la ayudo. Ya. Pongan a María Becerra. Ya. Yo quería hablar con vos, pero otro...